Los productos mexicanos de calidad no se pueden comparar con nada en el mundo. Actualmente en China se desconoce, por ejemplo, el café mexicano, que con sus características propias puede alcanzar estándares internacionales, señaló Emilio Méndez, representante de la empresa Lace China. Nuestra empresa se llama Lace, Latin American Commerce Exchange. Ya tenemos 12 años de relaciones con China. Establecemos relaciones no solo comerciales, sino también elaboramos proyectos para cámaras de comercio en China. Trabajamos en conjunto con CCPIT China y también con algunos proyectos con el gobierno chino. Eso a nosotros hoy en día nos ha dado la facultad de estar hoy en día en México, representando proyectos desde China hacia acá. Estamos actualmente en un proyecto de hermanamiento. Refirió que el mercado chino es inmenso, por lo que hay que estar preparado para vender. No podemos vender un producto de Veracruz en toda China, si solo una provincia tiene 105 millones de habitantes, como es la provincia de Guangdong. Entonces, ese es el punto, tener conciencia de cuál es nuestro foco comercial, dónde vamos a establecer relaciones y estrategias comerciales en el mercado chino. Finalmente, expuso que en China se buscan los clientes, se establece la estrategia y se cercioran de que estén en posibilidades de mantener la calidad y cantidad por grandes periodos de tiempo. Berta López Aguayo, RTB, más noticias.